Hola, buenas tardes a todos. Soy Pablo Vázquez, soy el profesor que os está guiando por las sesiones virtuales del curso de especialización en la aplicación de la normativa contable internacional. Espero que todos estéis bien y estoy aquí para hacer la introducción del módulo 3, que se llama composición y presentación de estados financieros. Entonces, hasta entonces, en el curso de especialización hemos tratado las bases de la estructura contable, hemos hablado del concepto y de la evolución de las normas internacionales introduciendo un poco de historia, si recordáis. Luego en el segundo módulo nos hemos preocupado de la estructura contable en sí y hemos tratado también alguna que otra norma concreta, como por ejemplo la NIC2, de los inventarios, bien recordaréis. Y ahora en este tercer módulo también vamos a entrar en un módulo que tiene normas concretas y que vamos a ver que son normas que tienen un contenido bastante específico. Entonces, durante este módulo vamos a tratar de entender cuáles son las principales características que tienen que contener los estados financieros de acuerdo con la norma contable internacional. De acuerdo, vamos también a entender cuáles son los requerimientos de los estados financieros consolidados y también de la información financiera intermedia. Y luego vamos a tener la oportunidad de tratar dos normas contables específicas, una relacionada con el reconocimiento de ingresos y otra relacionada con los impuestos a los beneficios. De acuerdo, entonces si tuviéramos que resumir los objetivos de este módulo serían bastante sencillos. Es decir, el primer objetivo sería entender lo que se considera dentro de la norma contable internacional como una relación de estados financieros y entender cuáles son los requerimientos de esos estados financieros. El segundo objetivo sería entender todos los detalles relativos a esos estados financieros de acuerdo. El tercero sería quizás entender los casos en los que hay que presentar esos estados financieros intermedios de los que hemos hablado o los casos en los que hay que presentar esos estados financieros consolidados. Y luego los dos últimos objetivos están liados a las dos últimas normas contables que vamos a tratar dentro del módulo que como hemos dicho una está relacionada con los impuestos y sería quizás el objetivo de esa norma sería entender la diferencia de tratamiento entre los impuestos corrientes y los impuestos diferidos. Y luego por último en materia de ingresos pues entender cuándo se tienen que reconocer los ingresos en función de la naturaleza que tenga. Muchas gracias.